Hola, yo soy muy duro, soy muy duro 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 Soy muy duro Que las de la bebé no nos dan La carnaquilla es la verdad La única águila sorpresa La morera no me dan No, no, no Bueno, dejó porque no me dan Pero todas las palabras que me sento É Y no me dan Las palabras de la bebé no Todas las palabras No, no me dan Las palabras de la bebé no Las palabras de la bebé La abroya comata, la febrosa y deslizada La abroya, la vida de los hombres La abroya, la abroya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!